En la junta vecinal de Madre Huanca, un sujeto identificado como Luis Galoguero Lanzi, de 29 años, se drogaba en la vía pública y a plena luz del día, inhalando terocal con una bolsa plástica. Este incidente sucedió al promediar las 4 de la tarde. Al ser intervenido por serenazgo de Huancayo, el varón negaba su acción y mencionaba que no cometía nada ilícito. Sin embargo, en el poder del intervenido, se halló una bolsa plástica con terocal y una lata vacía de la misma sustancia. Además, entre sus pertenencias se encontraban un maletín de color azul y una mochila color negro con algunas prendas. Se le interrogó si eran de su propiedad, a lo que contestó que llegó de la selva central y que se encuentra en espera de algunos familiares. Rápidamente, los agentes del serenazgo de Huancayo disuadieron a petición de los vecinos a este varón, quien causaba incomodidad en los moradores de la junta vecinal de Salcedo. Rápidamente, los agentes del serenazgo de Huancayo disuadieron a petición de las